Le entró tierra y no salía, se apretó. Y ahora se quedó así. Le quiero rellenar allí, ponerle algo, o tal vez una coladera, pero de plástico, porque la de metal no tardó. No, se quedó así, se desapareció. Y se llenó de allá también la manguera para abajo, como que le faltó fuerza de extensión al agua para que saliera, porque se lleva un tubo allí, de allí, allá. Gracias.